Para este primer combo vamos a necesitar solo dos cartas Es un combo muy básico, vamos a necesitar el Chaos Summoning Beast Y cualquiera de las dos bestias sagradas, solamente ocupas una No necesariamente tienes que tener las dos en mano Lo primero que tenemos que hacer es convocar de manera normal a la bestia Una vez hecho esto, tiene el efecto que nos permite tributarla para convocar cualquier dios de la mano Ignorando las condiciones de Summon Entonces la tributamos para convocar a cualquiera de los dos dioses Puede ser el Rabiel o Amon, no importa El segundo efecto que tiene el cementerio de la bestia es muy muy bueno La podemos remover del cementerio para añadir el campo de las bestias sagradas Que sería el Fallen Paradise si no me equivoco Entonces lo activamos y lo buscamos Activamos el campo y está rotísimo El efecto de él es que no puedes tarjetear a las bestias sagradas mientras estén en la zona de monstruos Además de esto no pueden ser destruidas por efectos de tu oponente Y el efecto, el que más me gusta a mi es que puedes activarlo una vez por turno Y si controlas a Rabiel, Amon o también a Uriah O inclusive la fusión En tu zona de monstruos tú puedes activar el efecto y robar dos cartas Así de fácil Tienes la bestia Activo efecto y robas dos cartas Y así termina el primer combo Para el segundo combo tenemos a Dark Becoming Beast y a Dark Summoning Beast Lo primero que vamos a hacer es convocar al Dark Becoming de manera normal Y luego vamos a activar su efecto Que nos permite agregar cualquier Uriah, Amon o Rabiel o carta O cualquier carta que especifique esos nombres en su efecto Desde la baraja a la mano Vamos a agregar el campo Y la segunda habilidad de este monstruo Es que nos permite hacer un Normal Summon extra de un Fian Que tenga ataque y defensa en cero O sea una invocación normal adicional en el turno Para eso tenemos al Dark Summoning Beast Entonces activamos la habilidad Convocamos Y este monstruo nos permite convocar de manera especial Ignorando las condiciones de Summon A cualquier bestia sagrada desde el deck al campo Pero los monstruos que controlemos este turno no van a poder atacar Entonces activamos el efecto y buscamos Amon o Rabiel Puede ser el que sea También Uriah pero para este decklist no lo estoy utilizando Porque no es muy bueno El decklist te lo voy a dejar al final del video Entonces convocamos a Uriah Y activamos el campo Pero antes de activar el efecto del campo de robar dos cartas Tenemos que activar el efecto de Dark Summoning Beast En el cementerio para buscar una carta Perdón una bestia sagrada de la baraja a la mano Esto para tener menos posibilidad de robar una bestia sagrada Desde el deck con el efecto del campo Entonces agregamos a Rabiel Y ahora si activamos el efecto del campo Y robamos dos cartas Como número 3 Y para este ocupamos la magia continua De Seven Spirits Gates De las bestias sagradas Y una Forest Burial No necesariamente tiene que ser Forest Burial Tiene que ser cualquier forma de enviar el Dark Summoning Beast al cementerio Puede ser Armageddon Knight que también tenemos en el deck Puede ser Dark Griefer que también tenemos en el deck O inclusive si en el transcurso del juego ya tienes ese monstruo en el cementerio Pues ya vas a poder hacer este combo Entonces comenzamos activando la Gates Y buscamos cualquier bestia sagrada Luego activamos Forest Burial Para tirar al Chaos Summoning Beast Entonces ahora activamos el efecto de la magia Que nos permite descartar cualquier carta de nuestra mano Para convocar un fien de ataque y defensa cero Desde nuestro cementerio Entonces la revivimos Y ahora activamos su efecto Como en el combo número uno la vamos a tributar Para convocar una bestia sagrada desde la mano Ahora si activamos el efecto Para buscar el campo Y robar dos cartotas Y así termina el combo número tres Combo número cuatro Con el deck de bestias sagradas Este combo es solamente con una sola carta Esto cuando vayas perdiendo Y sea tu top deck Puede que brickearas Si solamente te salió esta carta No sé Pero este combo se funciona con una sola carta Es muy bueno Tienes que saberlo Entonces vamos a convocar de manera normal A Dark Becoming Beast Que nos permite agregar cualquier carta Que tenga el nombre de una bestia sagrada En su nombre o en el efecto Vamos a agregar a Seven Spirit Gates La vamos a activar Y este también nos permite agregar cualquier carta Que diga un nombre de la bestia sagrada Vamos a agregar a The Dark Summoning Beast Ahora vamos a activar la habilidad especial del Becoming Para convocar un Extra Normal Summon En este caso tenemos que tributar a Monstruo Para convocar a Dark Summoning Beast Y vamos a activar su habilidad Para convocar directamente desde el deck Una bestia sagrada Convocamos a Rabiel Activamos el efecto Y buscamos otra bestia Y listo Con una sola carta Tenemos la magia continua Tenemos también un Rabiel en la mano Y aparte un Dios en el campo Combo número 5 Y para este vamos a necesitar a Chaos Summoning Beast Y la magia de Seven Spirit Gates Vamos a iniciar activando la magia Para buscar a otra bestia Que en este caso va a ser al Dark Becoming Beast Y vamos a convocarla de manera normal La convocamos de manera normal Y añadimos a la otra bestia Que es la que nos permite convocar Desde el deck tributándola Entonces vamos a activar Bueno no se activa el efecto Vamos a usar la habilidad De realizar un Normal Summon extra En este turno Vamos a convocar al Dark Summoning Beast Vamos a activar el efecto Para convocar a un Dios Desde el deck al campo Luego de esto vamos a activar El efecto de nuestra magia Que no lo habíamos usado Pero descartando cualquier carta Desde nuestra mano Podemos revivir a un Fiend De ataque y defensa cero Desde el cementerio En este caso como ya tenemos Un target válido Para activar el efecto Descartamos al Chaos Summoning Beast Y lo revivimos a el mismo Ahora activamos el efecto De Dark Summoning Beast En el cementerio Para buscar una bestia sagrada Y así poder activar El segundo efecto De el Chaos Summoning Beast Que es tributarlo Y convocar desde la mano A una bestia sagrada Ignorando las condiciones de Summon Entonces activamos Convocamos Ahora activamos el efecto En el cementerio Para buscar el campo Activamos el campo Y vamos a poder robar Dos cartas Y así Terminamos con el combo Número 5 Vamos con el combo Número 6 Y para mi es el mejor Combo del deck Ya que con dos cartas Vamos a lograr Un más 5 Un más 5 de ventaja El número de cartas Contra su oponente Vamos a necesitar El Dark Becoming Beast Y la magia De Seven Spirit Gates Entonces Vamos a comenzar El primer paso Es convocar Al Dark Becoming Beast De manera normal Para añadir cualquier carta Que tenga el nombre De una bestia sagrada A la mano Agregamos Al Chaos Summoning Beast Después de esto Activamos la magia Y agregamos Al Dark Summoning Beast Ya tenemos Las 3 pequeñas bestias El siguiente paso Es activar el efecto De La habilidad De convocar Un Normal Summon adicional Este turno Y convocamos Al Chaos Luego Usamos Al Dark Becoming Beast Para hacer Una invocación Por Link Vamos a convocar A Salaman Great Al Mirage Después de esto Activamos El efecto De la magia Descartando Al Dark Summoning Beast Y como tenemos Un target válido Lo podemos revivir A el mismo Activamos El efecto Para convocar Una bestia sagrada Desde el deck Luego Activamos El efecto De nuevo En el cementerio Pero ahora Para buscar Una bestia sagrada De la baraja A la mano Ya teniendo La bestia sagrada En la mano Podemos tributar Al Chaos Summoning Beast Para convocar Una directamente Desde la mano Activamos Para buscar El campo Y ya saben Vamos a poder Robar dos cartas Desde el deck Y listo Con eso termina El combo Número 5 Uno de los mejores Combos Ya que lo logras Hacer Con dos cartas Que traes A tres En la baraja Las probabilidades De que te toquen Es muy Muy altas Terminamos Con una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete cartas Empezamos con dos Así que aquí está El más cinco También te dejo Este combo extra Es el mismo Como que el anterior El más cinco Pero ahora vamos a tener Un final muchísimo Más fuerte Ya verás por qué Vamos a dejar correr El El replay Hasta el Hasta el paso Donde robamos dos cartas Bien Bien Aquí ya tenemos El campo en la mano Las dos bestias sagradas Y el salaman great En el campo Ya tenemos La habilidad De poder robar Dos cartas Pero antes De hacer esto Vamos a hacer La jugada extra La que le va a dar Al deck Este Demasiado control Bueno Inclusiva cualquier deck Esta jugada La vas a traer Si o si Cuando salga el megatín En todos los decks De Yu-Gi-Oh Entonces vamos a utilizar A Almirag Y Amon Como materiales De link Para convocar A Anaconda Vamos a pagar Dos mil puntos de vida Y vamos a activar Vamos a tirar A la Red Ice Fusion Que nos va a permitir Convocar A la mejor fusión De Yu-Gi-Oh De este 2020 A Dragoon of Red Ice Esta carta No puede ser Trajeteada Ni destruida Por efectos Durante La main phase Tu puedes destruir Un monstruo De tu oponente Y si tu haces eso Puedes infligir En daño Igual El ataque original A la vida De tu oponente Tu puedes utilizar Este efecto Hasta El número de veces Que usaste Materiales Normales Entonces Puedes usar Este efecto Dos veces Un efecto Adicional Todavía Es que una vez Por turno Cuando una carta De efecto Es activado Tu puedes Descartar Cualquier Carta De la mano Negar La activación Destruir La carta Y aparte Que este monstruo Gane mil de ataque Así Este combo Se vuelve Muy muy Roto Porque todavía Ya que tenemos La fusión Nos falta Activar El campo Como controlamos Una vez Si se agrada Todavía Robar Dos cartas Del deck Hasta aquí El video De hoy No olvides Suscribirte Y te dejo El decklist Que se utilizó Para este video Si quieres Más combos Pásate por acá Nos vemos Hasta la próxima Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.